Nos vemos en el próximo vídeo. Estos son los próximos videos. Estamos aquí con Mani. Un momento muy esperado para Emiliano Sordi. Firmando contrato con Bellator. Adentro de una pizzeria Kentucky. No hay otro lugar. Y tienen que irse a donde irse. Mani, te hago una consulta. ¿Qué es lo que 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 es Hentucky? ¿Cuál es lo que esperan de Emiliano en vela torre? Yo espero grandes cosas de Emiliano He visto muchos videos y yo creo que tiene una habilidad muy buena un nivel muy alto, entonces espero verlo ahí ¿Y vos, Emi, el sueño de tu carrera? Yo sí, no vale, llegué lo más alto que podía así que, más que contento Seguí firmando que son muchas hojas 7 de diciembre de 2013 esquina de Santa Fe, Godoy Cruz y ha ocurrido un hecho que esperábamos hace mucho pero tengo que admitir creo que Dudu también, Fernando acá presente testigo, Emiliano, jamás nos hubiéramos imaginado que la firma del contrato de Sordi con Melator iba a ser en un Kentucky, oficina, gimnasio lo que sea, pero nunca acá. Bueno, Eduardo vos estás trabajando con Emiliano entrenándolo hace tiempo, ¿qué significa este momento? Es decir, todo lo que pasó hoy para No Unión, porque Emiliano es el primero de varios del equipo que van a empezar a pelear en Estados Unidos No, la verdad que con eso se encontró el entrenamiento del equipo que estaba haciendo más río, Estebanos y yo y ahora se encontró con todo lo que estamos trabajando intentando conectar con estos grandes equipos, estos grandes eventos de todo el mundo, así que el primero de muchos que los vamos a mandar afuera al Velator y otros eventos más. ¿Cómo lo ves Emiliano para la categoría de los medianos ahí en Velator? Hay buenos peleadores Sí, claro, hay un par de buenos peleadores, pero vamos a conseguir hacer un camino tranquilo hasta el título Vos Fernandito que estuviste acá hoy guiando el casting, ¿cómo lo ves a Lemio en Velator? La verdad que tenemos muchas expectativas en verlo a Emiliano pronto por tele Una parte fundamental del equipo, Fernando Sí Sin la organización de él, no podríamos no podríamos abrir la puerta del gimnasio Bueno, y acá el señor, que ya te están pidiendo fotos acá en Kentucky, uno que te confundió con Justin Bieber recién Es por el corte La cara de gay, bueno, escuchame una cosa Decime de vuelta ¿Qué sentís boludo? No, todavía como que no caigo me parece Y no me cae capaz de que no vaya a pelear en marzo o cuando sea Ya te dijeron más o menos entre marzo y mayo estás debutando Sí, marzo y mayo ¿Contrato por tres peleas? En un año, y si ganamos la pelea hay que ir dentro del torneo Loco, espectacular Así como está el torneo Deportivamente hablando el día más feliz de tu carrera Sí, lejos Bueno, me pone muy contento, Dudu, filmá una cosa Le quiero dar un abrazo a Emiliano, querido Yo también estoy muy feliz Vamos a comer